Yo pienso que los bomberos es de justicia apoyarlos, es de justicia, a mí me gustó lo que ellos proponen. Realmente lo que me piden es que sea, que venga para que se les dé diésel, que se les dé gasolina, que tengan mis subsidios, la corriente eléctrica que es muy cara, pero yo aparte les propongo a ellos que tenemos que trabajar con ellos, porque aquí por ejemplo, es un ejemplo este cuerpo de bomberos, vemos bomberos voluntarios, son personas que trabajan y que no cobran ningún sueldo, y es de justicia que el gobierno también le reconozca ese trabajo, y así como los trabajadores, tenemos que darles mayores prestaciones, mayor sueldo, y en eso estoy feliz, aquí va a trabajar mucho en los programas de justicia, al igual que lo que será la policía municipal, trabajaremos en programas para que la policía del CAGEME, pues también tenga mejores prestaciones, mejores sueldos, los que son buenos policías, los que son buenos elementos, tenemos que premiarlos. Y es lo mismo que pasa con el departamento de bomberos, aquí hay gente muy buena, que tenemos que estimularla, para que sigan ofreciendo su vida, como lo han hecho muchas veces en salvar vidas en incendios, o en personas que se andan ahogando en los canales, o bien en apoyos, como decía el comandante, que también tienen que trabajar y expresar el patronato en ir a rescatar personas que cayeron en nidos de panales de aviones. Gracias. 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 Gracias.